Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos, se recomienda discreción. ¿Qué onda amigos? Yo soy, yo soy el pinche cabeza mocha, ahí les va cabrones, a la verga no mueves. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy el gato, y bueno estamos el día de hoy jugando Benanet, un juego que últimamente está causando revuelo en las redes sociales wey, porque la cucuy, la cucuy trae un easter egg ahí, pero que yo pienso que más que easter egg así, si está chingón, pero es más que una campaña de publicidad para atraer más gente, para jalar gente, y bueno que vaya que fue efectivo, porque miren aquí lo estoy jugando el cabrón, vamos a darle un new game, se trata, ay hijo de la chingada madre, ay hijo de la chingada, se trata de una carrera de la muerte, ya lo han de conocer wey, ya no ocupo explicarlo, ahorita lo vamos a jugar, este pinche chamaco está como medio jodidón, ya no va, la pinche cara de tristeza, de aburrimiento, de depresión, y el pinche zombie todo jodidón wey, vamos a darle next, y este pinche vamos, ahora sí, la sonrisita cabrón, pero este wey te va a chingar la pinchijeta wey, ay, a pinche mendigo cabrón, este es el que controla todo el pinche show wey, entonces es una carrera de la muerte en donde este pinche zombie, o el Ben, pues este, hace una carrera y pues, hay unos obstáculos acá medio macabros, con hachas, con chingados cuchillos, con unos pinches, este, bolas, que te quieren hacer, mira nomás wey, ay, chingado, pinche, pinche, cuerpo de pinche momia wey, ay cabrones, mira nomás wey, a gusto el Ben, digo, órale, a levantarse hijo de la chingada, ok, moverse, ok, tal como cualquier otro pinche juego, saltar, ok, pinche gordillo cabrón, bigotón, ok, slow, slow, ok, más lento, ok, si queremos más correr, más lento, es al contrario, esta madre, space, saltar, ok, ok, vámonos, 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 ok, si quiero, ah, ok, para acá, muy bien jóvenes, aquí que, a la chingada, uno de cuatro, ok, vámonos, 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 en chinga wey, ahorita despacito, ok, la flecha señala que para acá, ok, vamos a ver, que onda con esta pinche flechonona, a ver, ahí estamos, vamos a ir a run, de la carrera de la muerte, órale, mira nomás wey, a la chingada, madre, ok, control, 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 se agacha, ok, control, se agacha, ay cabrón, va a estar medio mendigo, eh, va a estar medio mendigo, ya estando ahí, va a estar medio mendigo, ok, aquí dice, ajá, run, o sea que con la, oh, que la chingada, a ver, la E que hace, ah, ok, a ver, aquí dice que, cojas la pinche cabeza wey, y con el otro pinche de este, oh, la verga, no mames wey, que pinche perturbador weyes, ok, a la E, a la, ah, ok, regreso a la pinche cabeza, y que onda, a ver, a la E, ok, a la E, ok, 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 cabrones, y aquí como le hago, aquí como le hago wey, aquí, ah, ok, ok, no, no tendré que echar la pinche cabeza por ahí, uuuh, la chingada wey, sí wey, pues aquí inicio, ah, muy bien jovencitos, entonces, ya puedo abrir, ya puedo chingar la madre, y bueno, vámonos cabrón, a huevo, run dead, a la chingada de, a la E, ok, a la E, para entrar, y que comience el desmadre, bienvenidos, bienvenidos a esta chingadera que se llama Ben Andes, weyes, el juego más perturbador de la pinche rey, jajay, ok, que onda aquí, que dice, enter para, uuuh, cabrón, chingonazo wey, vámonos, 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 ok, bajemos, bajemos weyes, uuuh, chingonazo wey, ok, vamos a empezar con esta carrera de la muerte, ahora sí, cabrones, ay, wey, pinche cancionazo, chingon, uuuh, ando bien loco, wey, ando bien loco, vámonos, corriendo, wey, que onda amigos, yo soy, yo soy el pinche cabeza mocha, uuuh, ahí les va, cabrones, a la verga, no mames, oh, para qué es esa madre, wey, anda buscando a mi amo, cabrones, ¿dónde está? ay, cabrón, ok, aquí está mi pinche amo, cabrones, vámonos, córrele, wey, ya no hagas tanto desmadre, vámonos, vámonos, chingón, directo, sin escalar hasta el primer checkpoint, wey, órale, wey, ay, cabrón, no mames la pinche, oh, la verga, no mames, que chingón está esta madre, ay, no mames, wey, oh, la verga, no mames, y ahora qué vamos a hacer, chingado, de entrada ya sin pinches pies, no mames, wey, a ver, ay, wey, checkpoint, ok, ya pasamos al primer checkpoint, oh, la verga, no, a pinche cara de jetas cabronas, no mames, estando bien loco, wey, ah, agua, agua, a la verga, no mames, pinche pendejo, muévete, wey, muévete como puedas, wey, córrele, así a gusto irá, wey, ¿por qué? a ver, que pase la pinche cuchilla, ay, cabrón, no mames, wey, a ver, a ver, únete, 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 wey, a la verga, no mames, qué pinche juego, de aquí venimos o no, no, de acá, ok, vámonos, córrele, ay, hijo de la chingada, no mames, pinche checkpoint chingón, vámonos, pinche pollo, a la chingada, no mames, qué chingón está este juego, agua, con este pinche martillón, que te rompe la pinche cráneo, pero como no tenemos patas, a la chingada, ya no puedo, ok, debemos de llegar completitos, wey, hay que hacerle la lucha por llegar completos, wey, porque ahora sí, vámonos, córrele, 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 en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, a la verga, córrele, córrele, aguas, aguas, ay, cabrón, no mames, vámonos, a la verga, wey, me destrozó el pinche cráneo, ay, cabrón, espérate, tranquilito, vámonos, córrele, 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 a ver, no mames, qué pendejo, wey, vámonos, vámonos, de nuevo, de nuevo, rápidamente, ok, vámonos, uh, 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 está chingado el pinche jugador, ¿a poco no, weyes? ahí coméntenle si les gusta para seguirnos trayendo, si no, pues ya, ya no traenlo, weyes, pero yo pienso que está chingosísimo, wey, vámonos, córrele, 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 vámonos, uh, ta madre, ya valió, merga, ya valió, merga, no, 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 todo bien, todo bien, todo bien, aguas, 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 vámonos, vámonos, aguas, 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 ahí está, wey, checkpoint siguiente, ya lo tenemos completo, ay, wey, pinche estrés, este pinche juegazo, weyes, corle, 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 pinche huevo, les funcionó el pincher easter egg que hicieron, totalmente efectivo, wey, totalmente efectivo, y este, por, son campañas, pues, de publicidad chingona, pues, que todo juego hoy en día debe de tener para ganar más audiencia, weyes, corle, 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 ahora, y vaya que lo logró, weyes, ay, wey, a la verga, no mames, wey, que pendejo, rápido, rápido, a ver, vamos a ver, este pinche gameplay va a ser de reconocimiento para ver si les gusta, weyes, así me la voy a lanzar, ahora, wey, a la verga, la verga, órale, a la verga, 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 no mames, ay, cabrón, pinche estrés, wey, cuidado, voy a agachar aquí, eso chingado, no, pinches brazos se les van a hacer, aguas, aguas, a la verga, cuidado, no, 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 primero que pase, pinche, córrele, 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 vámonos, a verga, no mames, le di muy antes, wey, salté muy antes, rápido, ok, ok, vámonos, ay, wey, ay, wey, este viene más rápido, cuidado, a la chingada, cuidado, eso, 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 ya le voy agarrando, ya le voy agarrando, ya le voy agarrando, rápido, rápido, eso chingado, eso chingado, vámonos, vámonos, eso, completito, debemos de llegar completitos, todos con calma, señores, este pinche juego de la muerte, está chingón, calma e inteligencia, no había visto ese, pero nos fue bien, vámonos, a la chingada, qué chingón, wey, rápido, 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 eso es todo, cabrones, eso es todo, vámonos, ahora qué onda, a la ver, no, ok, ah, no, no, al revés, al revés, podemos hacer aquí, tenemos que cruzar, ahí, rápido, a la chingada, qué chingón, a la verga, no, está bien, perro, wey, ok, vámonos, córrele, córrele, vamos, vamos a aventarla como, ay, wey, como pinche, ay, wey, ay, wey, no mames, como pinche este silvestre estalón, vámonos, ve, vámonos, a la verga, no me lo esperaba, wey, no mames, córrele, córrele, vámonos, oh, la chingada, no, está, re cabrones, pinche juego, no mames, está bien cabrón, está bien cabrón, está bien cabronsísimo, no mames, ok, wey, a ver, vamos a hacer la última oportunidad, aguas, córrele, córrele, a la silvestre estalón, ya les dije, ya les dije, cabrones, aguas, eso, chingado, eso, aguas, 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 rápido, ay, cabrón, no mames, córrele, 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 ay, la chingada, wey, no mames, wey, oh, pinche desmadre, wey, qué estás aquí, rápido, rápido, vámonos, córrele, ea, 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 vámonos, cabrón, oh, me digo, oh, la verga, se me olvidó saltar, ah, la chingada, no mames, rápido, rápido, en chinga, en chinga, en chinga, rápido, rápido, eso es todo, cabrones, rápido, rápido, así, 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 vámonos, vámonos, ay, wey, a la brava, wey, no mames a la brava no wey despacito wey vamos a ver con el cabrón agua está bien cabrón wey a la chingada estoy con las pinches manos temblorosas como este wey imagínense cómo está este wey ahí hoy bueno hay cabrón no está chingón aguas agua a la chingada pues con una ni modo chingado y hacer ya valió más de bueno checkpoint checkpoint esto es todo cabrón y si le damos aquí ok ahí está wey claro a la chinga llegamos wey llegamos con el pinche chiquillo no mames wey con el ven agua y se lo lleva a los extraterrestres se lo lleva a los extraterrestres chingado ok weyes ahí está pasamos la primera escena eso es todo cabrones a ver ya pasamos está continué continué a pinche pollo cabrón ya vete a dormir wey ahí está level complete ya completamos segundo nivel y bueno este hasta aquí lo vamos a dejar déjenme los comentarios denle like si les gustó para yo saber seguirse los trayendo y bueno completar todos los pinches pinches escenarios usar la chingada el pinche huevo a poco no entonces déjenme los comentarios si les gustó like ya hablo con el pinche vete de teniente ok no vamos wey ando bien aceleradón ok weyes entonces ahí dejen los comentarios like suscríbanse y por favor compartan este pinche vídeo porque está bien perturbar a las jajaja y cabrón aunque veo yo soy el gato hasta luego ya caña caa en el siguiente gameplay le vamos a dar esta